Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, si lo que haya por ahí es que estamos en otro vídeo de Five Nights at Freddy's 3, es el turno de la cuarta noche Aquí ya habrá que entender sobre todo donde se sitúa Springtrap, ¿de acuerdo? Habrá que empezar a usar más audios Hay que tener cuidado porque Foxy ya puede aparecer, ¿de acuerdo? Creo que está en la 9 Mirad, el ojo este es suyo Interesante saber eso Se ha movido Está en la 8, ¿de acuerdo? Voy a intentar usar el audio en la 9 Hay que tener cuidado porque voy a intentar ir arreglando el audio Foxy puede aparecer ya, ¿eh? O sea, cada vez que giremos a la izquierda hay que tener cuidado automáticamente, ¿de acuerdo? Y de hecho, voy a intentar cerrar automáticamente algo ya Vale, el tío no sé qué ha dicho, la verdad, no me he enterado de nada La cámara realmente ahora la estoy arreglando porque es la noche 4 Pero en las últimas noches realmente no hace tanta falta Venga, rápido A ver dónde está Eso es lo que hay que saber No tengo ni idea, tío Hay que escuchar, ¿eh? Sobre todo Ventilación, lo he visto ahí, cuidado Me ha parecido verlo por ahí, ¿eh? Hay que escucharlo sobre todo si entra En las ventilaciones Porque ahí hay que ponerse las pilas Vale, ya está Lo hemos conseguido, creo ¿Por qué suena, tío? Vale, está aquí Porque la estática ha sonado muy fuerte La 8 está, ¿de acuerdo? O sea, de la 8 No se puede subir a ninguna ventilación O sea, que bueno De momento Vídeo error Hay que tener Cuidadísimo con el cerdo de Foxy, ¿eh? Porque en cualquier momento puede aparecer Sobre todo hay que intentar Venga, vamos a ver Vale, sigue en la 8 Perfecto Que esté en la 8 Nos viene bien Está en la 5 Voy a intentar mandarlo a la 8, tío Estaba en la 5 Porque cuando suena eso Que habéis escuchado Significa que se pone en la 5 ¿De acuerdo? ¿Dónde está? No lo sé, tío Está en la 7 Voy a intentar mandarlo a la 8 Mierda ¿Qué? ¿Papet? No, no me lo puedo creer ¿En qué momento me he comido a papet, tío? No lo he visto Os lo juro que no lo he visto en la cámara Bueno Es lo que hay Vamos a intentar Rezar, ¿de acuerdo? O sea Se ha Claro Se ha entrado, ha entrado, ha entrado Las ventilaciones han entrado O sea, rápidamente Tenemos que cerrar El conducto Porque si no nos mata Tomar por culo, rápido No sé, no sé cuál No me lo puedo creer Estamos muertos, ¿eh? Joder, qué asco, tío Hay que No me lo puedo creer Estoy muerto, ¿eh? Qué lamentable, tío O sea, esto es lamentable Somos muertos, ¿eh? Estamos muertísimos, señores Estamos muertísimos Hemos tenido mala suerte, tío Nos ha atacado todo de golpe, tío Bueno, más o menos Vamos a intentar ir controlando esto ¿De acuerdo? Venga, vamos a probarlo otra vez Tranquilamente Claro, ya la noche cuarto Se acabaron las tonterías Pero hemos tenido mala suerte Porque Freddy en cualquier momento Te va a atacar Si bajas un momentín de nada Las mierdas estas Vale, yo lo que voy a hacer Es cerrar de momento la 11 Claro, al estar aquí Puede... O sea, si está en la 10 Puede subir a la 14 Hay que tener cuidado con eso Está en la 10 de momento Ahí está, ¿de acuerdo? Pero hay que escuchar Sobre todo hay que escuchar De la 10 solo se va a la 9 Aquí está, en la 9, ¿de acuerdo? O sea, que vamos a intentar Ver qué movimientos hace De la 9 solo puede ir a la 8 O subir al conducto Hay que saber sobre todo también Qué movimientos puede hacer Según la cámara en la que esté Hay que tener cuidado, ¿eh? Y sobre todo hacer esto está bien Porque así tarda más en aparecer el... Error del vídeo ¿Ahora qué? Está en la 8, ¿de acuerdo? De aquí puede irse a la 7 O a la 5 Error de vídeo Realmente lo voy a arreglar Pero realmente Aunque no veamos nada Podemos apreciar la estática Está en la 5 Ese sonido es de la 5 De... Ah, no También ese sonido Lo hace Phantom Freddy No sé dónde está Estará en la 5 Sí, está en la 5 A ver si puedo mandarlo a la 8 Tío, es que no sé dónde está Creo que está en la 5 Rápido, rápido, rápido Voy a intentar Hacer rebot all No sé si me estoy arriesgando Tío Claro, el rebot all tarda un poco más Pero... A lo mejor me he precipitado Haciéndolo Bueno, va Vamos rápidamente No sé dónde estará Vale, creo que ahí... Uf, nos hemos esquivado De milagro al Phantom Balloon Boy Joder, nen Ah, vale Es Puppet Antes me he comido a Puppet Este era el Puppet Entonces me he comido a Puppet Antes Claro, es que hay algunas cámaras Que realmente no hay que mirar, tío Te ahorras directamente Estas mierdas Bueno No sé si ha subido las ventilaciones Pero yo creo que estamos muertos Ya Ah, hay que tener Un poco de suerte también Por favor, vete Lo he intentado mandar a la 2 Se supone que cuando está aquí Se tiene que mandar a la 2 Pero no me ha hecho ni caso, tío Se ha ido a la 2 Perfecto Voy a intentar arreglar Los audios, tío Está en la 2 Pero me he equivocado Está en la 2 Pero, claro Cuando está en la 2 Se recomienda No me lo puedo creer No Se ha metido ahí Estamos muertos ya Está en la 1 Estamos muertos Estamos teniendo mala suerte Estamos teniendo mala suerte Yo creo que no tenemos Ninguna posibilidad Veis Me va a atacar Mirad aquí Cuando aparece aquí Él El Springtrak Significa que me va a atacar Ya, esto está Está jodido, tío Son las 3 Es imposible Nada Vamos a dejar que nos ataque A ver si lo puedo mandar a la 1 El único Lo único que nos puede salvar Es ir Mandándolo a la 1 ¿De acuerdo? Mandarlo a la 1 Es lo único que nos puede No salvar Pero Rezar Estamos muertos ya Audio Voy a hacer audio De momento audio Voy a intentar mandarlo a la 1 Aunque Vale, está ahí detrás Nos puede atacar Es cuestión de suerte Ya Se ha ido para ahí De momento Bueno Es cuestión Estamos muertos Es cuestión de suerte Y poco más Claro, cuando sea a las 5 Míralo Ya está ahí Nos va a atacar Yo creo que estamos muertos ya Está en la 1 Creo Perfecto Que esté en la 1 Es positivo, tío De momento que se quede ahí Ya ha pasado un Phantom Freddy Ya veremos que ocurre De momento que se quede ahí Si ganamos esta noche Es de milagro De maldito milagro La verdad Venga, rápido Audio error Nada Ventilación No me lo puedo creer Qué casualidad, tío Está detrás ya, eh O sea, estamos muertos Está ahí detrás Mirad Qué lástima, de verdad Nos van a matar Vale No estamos teniendo mucha suerte Voy a intentar Vale Se ha ido para ahí, eh Está en la 1 Son las 5 ya, eh O sea, yo ya No sé si realmente Voy a intentar Arreglar el audio La ventilación La acabamos de arreglar O sea, aún podemos sobrevivir O sea, si me quedo ya Me cago en su madre Creo que no tendría Ni que haber utilizado Ya el mantenimiento, tío Estábamos bien, eh Estábamos manteniendo La raya ahí Pero no estamos teniendo suerte, tío Bueno, es la noche 4 Esto ya se complica, tío Pero bueno, más o menos Vamos intentando Controlarlo más Cada vez más Lo que pasa es que me he comido Dos puppets Que no sé dónde coño han salido Pero bueno A ver Es lo que hay, señores Voy a intentar Lo primero que hago es Directamente cerrar la 11 Dejar una cerrada Por si acaso ¿Vale? A ver ¿Dónde está ahora? Que no lo veo, tío No sé dónde está Claro, hay que tener en cuenta Que la 3 Creo que es la 3 Sí, es la 3 No, creo que es el A4 En la A4 En la A7 y en la A8 Pueden aparecer Phantoms O sea, hay que tener cuidado con eso No sé dónde está Y Foxy todavía no lo hemos visto Un poco raro eso Foxy sí que me parece raro Que aún no haya salido Ni una sola vez No sé dónde está Springtrap No sé dónde está No sé lo que va a durar el vídeo La verdad Porque esto es ensayo y error A lo mejor el vídeo de Mira, está en la A7 Voy a intentar mandarlo a la A8 Está en la A5 No, es Freddy El sonido este Vale Aunque Si está en la A8 Hay que tener cuidado Porque puede estar Puppet por ahí Vale, hay que tener en cuenta Que está en la A7 Vale, vale Si está en la A7 Voy a cerrar la A12 Porque puede subir a esta No sé dónde está Ventilación, error Bueno Cuidado No, no Hay que quitar el error de ventilación Lo antes posible Eso es lo primero que hay que hacer Venga, tranquilo Ya está, ya está, ya está ¿Dónde está? Ahí estaba Fanten Un phantom Vale No sé dónde está El cerdo Se ha metido Se ha metido a una ventilación Me cago en todo Tío Hay que ir rápido Venga, va Tampoco estoy teniendo suerte Tío Con los movimientos suyos Macho No lo veo Creo que ha bajado A lo mejor Lo he escuchado dos veces No sé Estoy perdido Tío No me lo puedo creer Qué asco me está dando el Puppet Puppet siempre me lo estoy comiendo Tío Es el que más me como Hay que rezar un poco Con Springtrap Rezar que se vaya Hacia atrás Y no hacia adelante Aunque he escuchado Veces el conducto de ventilación No sé qué opinar de eso Venga, va Cuando hay ventilación Error Significa que Springtrap Se mueve mucho más rápido Hasta donde estamos Así que Seguramente Estemos jodidos ya No sé dónde está La Springtrap Vale, está En la ca... Está Vale, vale, vale Perfecto Que esté aquí es perfecto Porque si sale Sale a la 10 Vale, ahí está Phantom Freddy, eh Cuidado Aquí el truco es escuchar Lo bueno es que estaba Al principio Springtrap Porque estaba En ese conducto Y de ahí solo se entra Desde la 10 O sea, eso es perfecto Tío No sé Vale, está aquí Este ojo creo que es suyo O sea Ahora no sé dónde está Estoy perdido No sé dónde coño está Vale Coño Coño, cierra Uf No he usado ningún audio A lo mejor tendría que haber usado Un audio Tío Está Está cerca Está pegado Está en la 2 Voy a intentar mandarlo a la 5 Vale, está en la 5 Mirad Aquí a la derecha Estaba ahí Ahora Hay que saber Si está en la 2 Mierda Aquí, chica Estaba chica Ahí, tío Está en la 5 El sonido ambiente Este sonido es porque Está en la 5 Vale Importante saber eso Ventilación ¡Su madre! Estamos muertos ya Estamos muertos Justo apareció de delante Tío Qué mala suerte, nene Mientras no se mueva Mientras no se mueva por aquí Significa Estamos muertos Me cago en la puñetera madre Que lo parió Qué mala suerte, tío Hostia, esto es descarado, nene Qué casualidad, tío Y la chica ¿En qué momento la ha visto Para que aparezca delante? La verdad es que no lo entiendo, tío Joder, no estoy teniendo suerte, tío O sea, hay que ser desgraciado, tío O sea, llámame Solid Snake Soy desgraciado ¿Qué le voy a hacer? Bueno, voy a cerrar directamente De momento esta, ¿vale? La 11 Lo digo porque no suele quedarse Entre la 10 y la 9 Suele moverse más Está en la 9 Pero no, da igual Si es que al final Vale, está en la 9 De la 9 se habrá movido a la 8 Está en la 8, de acuerdo Voy a intentar Voy a intentar Cada vez que pueda Moverlo Aunque realmente no merece tanto la pena Usar audios ya Son las 12 Está muy lejos aún Ojalá suba, tío A los conductores Está en la 10 Voy a cerrar la 14 Aunque no creo que suba Pero bueno, nunca se sabe Ojalá suba Prefiero que suba, tío Porque si sube y le cerramos Solo le queda bajar Hostia, Phantom Balloon Boy Vale Vale, vale Está en la 14 Perfecto Eso es buena señal Escuchemos, ¿eh? Hasta que vuelva a bajar Voy a aprovechar Vale, ya está en la 10 Ahora está en la 10 Yo aprovecho para Bueno, para el audio, tío A ver Está en la 10 Vale Vale, vamos a ver Si lo podemos mover A la 10 Ventilación Error No me gusta eso No me gusta Se ha vuelto a subir Yo intuyo que La verdad es que no lo sé No sé si había Creo que ha bajado, ¿no? Pero no se ha dado Vale, está en la 10 Perfecto Que se quede ahí Hay que rezar En este juego Este juego Bueno, Five Nights En general Muchas veces es suerte Sobre todo En las noches más complicadas Vale, bien Perfecto Vale, rápido Hay que tener cuidado Voy a intentar arreglar la cámara Mientras pasa el Phantom Freddy, tío Aquí es muy rápido Porque si no te lo comes Al Freddy este Vale Mientras le dé por quedarse ahí Nos viene muy bien Ha vuelto a bajar, eh Por mí que se quede, tío Ahí De verdad Que se quede en la cámara 10 Toda la noche Si se mueve a la 9 Y no escuchamos el ventilación Solo se habrá podido mover a la 9 Y lo intentaremos volver a llevar a la 10 Así le da por quedarse ahí Toda la noche, tío Hombre, yo creo que ya merezco un poco de suerte, ¿no? Que ya estoy teniendo mucha mala suerte Vale, lo hemos llevado a la 10 De nuevo Ahí estaba Phantom Balloon Boy, eh Hay que tener cuidado Claro, el que yo me comí era Puppet Porque habré mirado la cámara 8 Claro, si está Springtrap Vale, voy a intentar hacer Rebottle Lo hemos llevado a la 10 No sé si... A veces no nos hace caso Pero realmente Por lo que sé No hay tantas poses De que no nos haga caso O sea Lo más normal es que nos haga caso Si lo mandamos a la 10 Lo normal No sé dónde está Voy a intentar mandarlo a la 10 Porque estaba en la 9, tío Vale, está ahí, eh Lo que pasa... Mirad, está aquí Mirad esto Lo que pasa es que a veces Claro, en cada cámara O en casi todas las cámaras Aparece como en dos formas distintas A veces aquí se le ve el ojo Uy, aquí a veces se le ve la cara ¿Veis los dientes? Ojalá suba, tío Al conducto Sería increíble Que subiera el conducto de ventilación Vale, ha subido Pero es que dio rápido Escuchemos Vale, ha bajado Está en la 10 Vale, perfecto Está en la 10 Perfecto Que se quede ahí ¿Lo he perdido? ¿Dónde está? Lo he perdido, tío Video error No sé dónde está Ha ido muy rápido entonces Estaba en la 10 Claro, en la 10 solo puede ir a la 9 A no ser que se haya movido de repente A otra Está en la 5 Vale Estaba en la 5 por el sonido ambiente Es cierto Hay que tener cuidado con eso Lo he mandado a la 8 Sigue ahí No Coño ¿Qué hace ahí? Corre Déjame mandar un audio No mandala a 2 Como suba estoy muerto Al conducto de ventilación Digo Corre No me lo puedo creer Son las 5 Tío Qué mala suerte voy a tener ahora Va, coño Voy a cerrar la 15 Por si acaso No sé dónde está Lo que ha costado Hostia, chaval La noche 4 Lo que ha costado, tío Mi objetivo es llegar a superar hasta la 5 Porque se supone que la 6 ya es muy jodida De acuerdo Al menos la 4 Echa Coño Me ha costado, eh Hostia, nene Vale, ahora es el turno de Foxy De acuerdo Tras superar la noche 4 Pues aquí nos dan una pista Para el siguiente minijuego ¿Veis a la derecha? Aparece Shadow Bonnie Por lo tanto Esa es la pista para la noche 5 Y ya veremos para qué es De momento vamos a Seguir al capullo este No, es que quiero hacer Claro, porque lo que sea En este juego hay dos finales Y para el final más guay Pues hay que hacer cositas Y buscar secretos, eh No es fácil Bueno, pues nada Foxy Siguiendo Es que yo no sé Es que no es el hombre morado Porque ese nos ataca Y no tiene el aspecto del hombre morado Es que no sé Para mí es como un Purple Freddy, tío Bueno, pues no sé Hostia, el sonido de fondo Aquí nos van a matar, ¿no? Entonces Madre mía Mirad Increíble Bueno, noche 5 Y aquí ya se va a complicar todo, eh Y me parece que no poco Ya Mira 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 Yo Mira